muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo candida watermelon o sandía confitada vale lo tengo en este bote de 10 mililitros a un 10% de aroma sobre una base 50 pg 50 de vg y con ocho meses de maceración mal otro bueno voy a hacer la cata en desiré x y con el hadali en el hadali le tengo puesta una resistencia mía es una aflame una aflame vale voy a utilizar este algodón no he puesto este algodón el cotton bacon el 2.0 normal y voy a vapear a 40 vatios bueno que nos dice el fabricante sobre este candy es water menos nos dice que es una sandía agridulce vale es una sandía confitada con un sabor dulce agridulce vale o sea un sabor agridulce y un sabor dulce nos recomienda entre un 10 y un 15 por ciento de aroma y el tiempo de maceración no lo especifica bueno voy a olerle el olfato olor a sandía vamos a probar una gotilla a ver tengo por aquí tengo por aquí una gotita en boca ya en boca uff en boca me sabe a una sandía bastante dulzona y con un toque como amargo vale lo he dicho que lo tengo aquí en el desiré x con el hadali que me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes me sabe un sabor a sandía una sandía que tira como más a la parte chuche no es un sabor de sandía natural vamos que no y lo que más que agrio más que agriulce es como un poquito ácida vale es como que le han metido un pues una tipo chuche ácida de sandía pero la acidez es lo que es la acidez es muy 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 bajita o sea está más elevado el sabor de la sandía y dulce que lo que la típica acidez que la han puesto ya os digo es una sandía que tira mucho para la parte de chuche sola no yo sola no 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 la vapearía en combinación con otros sabores sandía o un frutal sí que le puede dar juego la verdad verdad está bien aquí está bien que no Gracias por ver el video.